En muchísimos pueblos, de por aquí, de por los alrededores y demás, desde luego no he visto en ningún ayuntamiento lo que aquí en este se hace. Y me parece un homenaje estupendo para las personas que estamos ya en la edad que estamos. Un regalo que realiza el consistorio. Para los señores mayores y señoras, pues es agradable, es agradable. No, esto es el mejor pueblo de España. Tenemos lo mejor de España, aquí tenemos lo mejor de España. Y no nos falta de nada. Hay que divertirnos a tope. Para los mayores la cárcel se preocupa bastante por nosotros, yo por lo menos estoy bastante agradecido. El día más bonito de la fiesta, este y el día de la Virgen y el día de la paella. Una forma de agradecer el esfuerzo y lucha de estas personas a lo largo de sus vidas. Con mesa, mantel y una cubertería de lujo para que se sientan cómodos, para que disfruten de sus fiestas. Y lo hacemos por nuestros mayores porque son ellos los que se merecen todo. ¿Qué no vamos a hacer por ellos? Ojalá y las generaciones futuras hagan lo mismo con nosotros y también tengamos la oportunidad de vivir estos momentos. Pero yo creo que lo que estamos haciendo es algo muy importante para ellos, es reunirles. El evento incluye una actuación de la Escuela Municipal de Danza de la propia localidad. Una compañía que tenemos hecho con el Ayuntamiento, que nuestra profesora, que es bailarina profesional, nos lleva por ahí por los pueblos a bailar y eso. Porque son niñas que empezaron con 5 y 6 años en la Escuela de Danza y de Baila aquí del Ayuntamiento. Y han ido prosperando, prosperando y han hecho el ballet. Más de una década llevando a cabo este reconocimiento que hace valorar aún más a los mayores de yuncos. Todo estupendo.